¿Qué es el Fondo Nacional del Emprendimiento en Venezuela? Que termine noviembre. Quiero tener el Fondo de Inversiones, el Fondo de Apoyo al Emprendimiento Nacional activado, entregándole recursos a los emprendedores y emprendedoras para que arranquen duro y tengan una buena temporada navideña, una buena temporada de cierre de año. Estamos en las últimas semanas del año 2021. Ha sido un año de mucho trabajo, de mucha creatividad, de mucho esfuerzo. Ha sido un año en donde nos montamos en los rieles del avance y el crecimiento económico de todo un país. Ha sido un año en donde hemos logrado remontar viejas situaciones que se crearon con la guerra económica brutal contra el país desde el año 2015, 16, 17. Una guerra brutal contra la moneda, contra el sistema financiero. Una guerra brutal híbrida. Una guerra brutal multifactorial. Contra el derecho del país a producir, a vender, a comerciar, a comprar en el mundo. Contra el derecho al país a importar sus bienes, su repuesto, su tecnología. Nos hemos ido preparando para remontar todas las dificultades y comenzamos en el año 2021 a remontar las dificultades fundamentales y estamos en el carril del crecimiento económico de la economía real. Y lo que viene hacia el futuro es mejor. Lo que viene es mucho mejor para todos y para todas. Tengan la seguridad que lo que estamos viendo es bueno, mejoría, recuperación, pero lo que viene es mucho mejor hacia adelante. Lo que viene es desarrollo, crecimiento, prosperidad económica, felicidad social. Lo que viene es mucho mejor para los venezolanos, para las venezolanas. Y teniendo la agenda económica bolivariana, 17 motores, que los atendemos uno a uno. Y es lo que nos ha permitido ir encaminando, colocando en rieles de crecimiento real a toda la economía de manera pareja, de manera armónica. Tenemos 17 motores de la agenda económica bolivariana, que atendemos permanentemente con un jefe, con una jefa, con un equipo y con políticas públicas para mejorar las condiciones de trabajo de cada motor. Por eso es que anuncio hoy, por la importancia que ha adquirido el sector de emprendimiento, la creación del motor económico número 18, que será el motor de los emprendedores y emprendedoras de la agenda económica bolivariana. Un nuevo motor se suma, el motor 18, el motor de las emprendedoras de los emprendedores, para atenderlos de manera cercana. Tiene que ser un trabajo íntimo, cercano, profundo, al ladito de los emprendedores y emprendedores, que no les falte nada, porque son miles de emprendimientos, miles de... ... ... ...